En el Nuevo Testamento de su Biblia, busque por favor la Epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 5. Después de un momento leeremos algunos versículos muy familiares. No se puede hablar de la música del matrimonio e ignorarlos. Y si lo que vamos a leer no es nada nuevo para usted, ciertamente anhelo y oro que sea enseñanza refrescante para usted al hablar de cómo fortalecer matrimonios fatigados. Muchos matrimonios comienzan en una forma ideal. Luego se transforman en un verdadero suplicio que termina en uno de los cónyuges abandonando el hogar, y luego el divorcio. Y cada uno comienza a buscar por segunda, tercera o cuarta vez, el cónyuge ideal. Lo que se necesita no es algo nuevo, sino lo que se tiene que hacer es mantenerlo fresco, siempre floreciente, siempre maravilloso. Pedro Marshall, gran predicador en épocas pasadas, solía decir, Amados, la relación matrimonial, cuando se entiende correctamente y se la aprecia apropiadamente, no solamente que es maravillosa, sino que también es la más sagrada y solemne de las relaciones humanas. Es el tomarse de las manos, es el entrelazar las vidas, es la unión de dos corazones que quieren transitar juntos por el sendero de la vida hasta el final, enfrentando juntos los problemas cotidianos, compartiendo las responsabilidades y compartiendo las penas y alegrías. El matrimonio es más que simplemente noches de luna llena y rosas, más que románticas canciones de amor y susurros amorosos de siempre vivo afecto. En nuestros días, el matrimonio se lo considera muy a la ligera. Por eso es que muchos terminan sus matrimonios también a la ligera. Pero el matrimonio a los ojos de Dios seguirá siendo la eterna unión de hombre y mujer, hecha posible por el regalo del amor que únicamente Dios puede derramar. Bueno, pienso que ese es un hermoso pensamiento expresado en forma extraordinaria. Tristemente, muchos matrimonios no tienen y no saben lo que es la música del matrimonio. Muchos desconocen la realidad de tener un matrimonio magnífico. La gran mayoría ni siquiera tienen un matrimonio mediocre y viven matrimonios miserables. Y debemos hacer algo al respecto, porque el diablo sabe que si puede herirnos en el hogar, podrá herirnos donde quiera. Puede herirnos en la iglesia, en las escuelas, colegios y universidades, en la sociedad y, por supuesto, en la nación. Pero su ataque comienza en el hogar. Lo más temible de su arsenal diabólico es contra nuestros hogares, y aunque eso es escalofriante, es la verdad. Ahora, eso no significa que usted está haciendo algo incorrecto. De hecho, puede significar que usted está haciendo lo correcto y por eso el diablo está tratando de detenerlo. Pablo, inspiradamente, escribió lo que leeremos en un momento. Él es el gran maestro porque no sólo nos dice qué hacer, sino que nos explica de dónde obtendremos el poder para hacer lo que necesitamos hacer, dándonos luego una ilustración para que no dejemos de ver exactamente lo que Él quiere que hagamos. En Efesios 5, 18, cuando Él dice, sed llenos del Espíritu, hace referencia al poder que nos capacitará para hacer lo que debemos hacer. Entre otras cosas, los maridos amar a sus mujeres y las esposas amar a sus esposos. Pablo da una ilustración de esta relación íntima al comparar la relación entre esposos con la relación que Cristo tiene con la iglesia. Lo que Cristo es para la iglesia, eso debe ser un marido para su mujer, y lo que la iglesia es para Cristo, eso es lo que la mujer debe ser para su marido. Bien, con eso en mente, veamos lo que dice Efesios 5, comenzando en el verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Estamos listos. Bien, señores, voy a empezar con ustedes. Más bien dicho, voy a empezar conmigo mismo. ¿Qué es lo que debo hacer para fortalecer mi matrimonio? Bueno, yo debo ser para mi esposa lo que Jesús es para la iglesia. Debo dar a mi esposa lo que Jesús da a la iglesia, y esto significa tres cosas muy importantes. Primero, liderazgo. Miren Efesios 5, 23, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Lo ve, señor? ¿Lo ve, señora? El marido es cabeza de la mujer. ¿Cómo debe serlo? Como Cristo es cabeza de la iglesia. Y estoy seguro que de inmediato surge una pregunta en su mente. ¿Cómo es Cristo como cabeza de la iglesia? Bueno, Él es el Señor de la iglesia. Él es el maestro. Pero Él no es el dictador de la iglesia. ¿Sabía usted que Jesús nunca me obliga a hacer algo? Mi amigo, usted va a estar en una seria dificultad si piensa que cuando la Biblia dice que usted es la cabeza, usted de inmediato dice, ¡Ja, ja, ja! Yo soy el gran jefe, yo soy el dictador. No, y mil veces no. Jesús no es el dictador de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, si la esposa rehúsa el seguir el liderazgo del esposo, tenga la completa seguridad de que habrá repercusiones. Jesús nunca nos obliga a nada. Y cuando el marido que asume el rol de dictador va a ver que su hogar está en serios problemas, el marido que usa la Biblia como un mazo antes de que sea usada como espada, y dice en su hogar, ¡Yo soy la cabeza de este lugar, y todos tienen que someterse a mí! Debe estar preparado para enfrentar el torrente de problemas que le vendrán. Los derechos en el matrimonio se parecen mucho a las luces en el tráfico. Porque usted sabe que hay ciertas señales en el tráfico, ¿verdad? Si usted las obedece, no habrá ningún problema. Pero supóngase que usted llega a un cruce de calles, y usted tiene el derecho de vía, y otro carro viene por la otra vía, la transversal. ¿Cree que usted debe detenerse de todas maneras? En un epitafio leí lo siguiente. Aquí yace Benjamín Socía, quien murió defendiendo su derecho de vía. Él tenía razón, y tenía derecho, pero el que lo chocó le dio esta lápida por techo. ¡Vaya epitafio! El marido debe liderar. Mi amigo, usted le debe a su esposa un liderazgo genuino. Se habla mucho acerca de la cadena de mando en el hogar. No es tan importante la cadena de mando, pero sí la cadena de responsabilidad. El ser la cabeza significa que usted acepta la responsabilidad. Ahora escúcheme. Si algo no está bien en su hogar, es porque probablemente la cabeza del hogar no está bien. A pesar del movimiento feminista y todo eso, el gran problema en nuestros países no son las mujeres rebeldes, sino los hombres cobardes, que tiran la toalla frente al menor problema. Hombres enclenques, no tanto en lo físico, sino en lo psicológico, lo emocional, lo espiritual. Hombres que tienen temor de pararse firmes y decir, como lo hiciera Josué en el Antiguo Testamento, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué clase de liderazgo le debe usted a su esposa? Le debe un liderazgo amoroso. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué clase de amor es ese? Aquí de ninguna manera está hablando de romance. ¿Qué clase de amor es? Es, en primer lugar, un amor apasionado. Lo romántico puede estar incluido, pero no es de eso de lo que está hablando aquí. La palabra para amor en este contexto no hace referencia al amor erótico. Es más bien un amor sacrificial, un amor que se autoentrega por completo, un amor apasionado. Verá, Jesús amó lo suficiente a la iglesia como para morir por ella. Usted debe amar a su esposa de tal manera que esté dispuesto a morir por ella. Y algunos dirán, así amo a mi esposa. ¿De verdad? Pues escúcheme atentamente. La única manera de saber que usted está dispuesto a morir por ella es como vive para ella. Y no me venga con el cuento de que usted puede morir por su esposa si es que no vive para su esposa. Verá, un hombre dispuesto a morir por su esposa lo demuestra por la forma en que vive para ella. Y esto no significa que usted tiene que morir físicamente, aunque puede darse el caso. Significa que usted muere a sus ambiciones, a su orgullo, a su egolatría, a sus proclividades personales, y pone a su esposa en primer lugar. Creo que en términos generales, lo que necesitamos en los hogares son dos funerales y una boda. El esposo muere para sí mismo, la esposa muere para sí misma, y entonces se unen en matrimonio. Cuando la Biblia le dice a usted, amigo, que debe amar a su esposa como Cristo amó la iglesia, lo que literalmente significa es, nada es tan precioso como el que usted dé su vida por su esposa y por su hogar. Nada, da, excepto su relación con Dios. Permítame decir algo más. A la mayoría de las esposas no les molesta estar sujetas a un esposo que le ame lo suficiente como para morir por ella, y que se lo demuestre por la forma en que vive por ella. Piénselo. ¿Cómo debe amarla? Apasionadamente. Pero no sólo un amor apasionado, sino un amor purificador. Efesios 5, versos 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sabía que Dios espera más santidad en el hombre que en la mujer? ¿Sabía que Dios espera que el hombre sea más espiritual que la mujer? ¿Por qué? Porque el hombre es el líder. El amor por su esposa no sólo debe ser un amor apasionado y purificador. ¿Sabe cuál es la principal labor o responsabilidad que Dios me ha dado? Es que haga de mi esposa. Una cristiana radiantemente hermosa. ¿Qué es Cristo para la iglesia? Él es profeta y sacerdote. El hombre en su hogar debe ser para su esposa, profeta y sacerdote. Y así como Jesús ha perdonado a la iglesia, los esposos deben siempre perdonar a sus esposas y no guardar ningún rencor contra ellas. Y así como el Señor santifica a su iglesia, los esposos deben siempre aprovechar cada oportunidad para que sus esposas vivan vidas puras, y nunca deben animarlas, peor empujarlas, a cometer actos de impureza. ¿Cómo debe amar un esposo a su esposa? Con un amor protector. Efesios 5, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Formidable, ¿no le parece? Un hombre está enfermo si es que no cuida de su propio cuerpo. Y si no lo hace, muy pronto estará más enfermo. Usted debe amar a su propio cuerpo, debe proteger a su cuerpo, mantener a su cuerpo fuera de todo peligro. De la misma manera debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, porque ella, por si no lo sabía, es parte de usted. Y una parte muy importante, ¿quiénes deben estar más unidos? ¿Madre e hijo, o esposo y esposa? A una mujer se le preguntó si tuviera que escoger entre su esposo y su hijo a quién escogería. Y ella contestó, ¿a mi hijo? Mi marido no está relacionado conmigo. Triste, ¿verdad? Señor, escúcheme, si su marido no está relacionado con usted, es porque no se siente parte de usted. Los dos son una sola carne. Esposo, cuando usted hiere a su esposa, se está hiriendo a usted mismo. Señor, sea bueno con usted mismo y ame a su esposa. Señora, sea buena con usted misma y ame a su esposo. El esposo debe amar a su esposa con un amor protector, y debe protegerla de muchas maneras. Necesita protegerla emocionalmente y físicamente. Recuerde que ella físicamente no es tan fuerte como usted. Por eso, la Biblia dice que ella es vaso frágil. La sed es más fina que la lona, pero aunque sea más hermosa, es más frágil, más delicada. Dios puso a los esposos para proteger a las esposas. Dentro de la casa, muchos hombres miran a sus esposas haciendo quehaceres domésticos, y ellos no hacen nada para ayudarles. Y mientras ella se cansa trabajando, él se cansa descansando. Un pequeño niño miraba un viejo álbum de fotografías. Eran fotos de la boda de su mamá con su vestido de novia. Y el niño preguntó, —Papá, es aquí cuando mamá vino a trabajar para nosotros. Mi amigo, usted le debe a su esposa un amor protector, pero también un amor proveedor. Efesios 5, 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El cuidar significa abrigar corporalmente, y el sustentar significa nutrir, alimentar. Cuando usted siente frío, se abriga. Cuando siente hambre, se alimenta. Lo que el apóstol está diciendo por inspiración divina es que esté atento a las necesidades de su esposa y supla para esas necesidades. Busque la satisfacción de ella tanto como usted mismo quiere estar satisfecho. En cierta forma, un hombre que no cuida de su cuerpo se está suicidando. Un esposo que no cuida de las necesidades de su esposa está cometiendo suicidio matrimonial. Bien, continuaré con este tema en el próximo programa.